Buenos Días Buenos Días Pues ponga mucha atención para que conozcamos las ventajas, las desventajas y cómo llevar a cabo esto Viste más Astrid, buenos días, bienvenida, feliz año y lo mejor para este 2023 Buenos días, feliz año Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante porque estamos iniciando el año nuevo Y con el año nuevo vienen metas nuevas, objetivos nuevos, nuevos cambios Y entonces para esto tenemos que enfocarnos primero en qué metas deseamos cumplir este nuevo año O darle continuidad, muchas veces quedan metas pendientes del año pasado que hay que hacer un análisis Lo primero que tenemos que analizar es qué metas quedaron del año pasado, del 2022, que le quiero dar continuidad Entonces para poder hacer este análisis hay tres preguntas fundamentales Número uno, cuáles son mis prioridades del año 2023 Según mis prioridades yo voy a elegir, digamos, a qué le voy a dar continuidad y a qué no le voy a dar continuidad La segunda pregunta es, ¿necesito darle continuidad a esta meta o no lo necesito? Si no lo necesito y tal vez fue una meta del año 2022 y si ya no lo logré No siento que sea una necesidad continuarla, lo dejo de un ladito Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el beneficio de esta meta? Si era un beneficio inmediato, se puede dejar Pero si es un beneficio a largo plazo, así como para seleccionar estas metas Sí, podemos darle continuidad en el año 2023 Ahora, ¿qué es una meta? Una meta es el objetivo que vos te trazas Es ese, digamos, horizonte que te vas a trazar en el año 2023 Y aquí no importa, o sea, el éxito no es llegar a la meta El éxito es el proceso que vos llevas durante el año Las acciones, las actitudes, los pensamientos para poder llegar a esa meta Porque también se tiene que disfrutar el recorrido, ¿no? Para ser feliz y alcanzar una meta, llegar a un objetivo Tienes que también ser parte del proceso Y ser parte del proceso es comprometerte y estar claro Sobre todo visionando el alcanzar estas metas Vamos a hacer un ejemplo Hay metas, digamos, a nivel físico, ¿verdad? Salud, alimentación A nivel emocional hay metas Por ejemplo, mejorar mi carácter No ser tan explosivo No tan explosiva No, por ejemplo, tener mejores relaciones interpersonales Hay diferentes tipos de metas Pueden ser de la más pequeña hasta la más grande Como por ejemplo, comprar una casa Comprar tu carro Hay otras metas más sencillas Como por ejemplo, tener una familia Casarte Ahorrar, pagar deuda Ahorrar, pagar tu deuda Un montón Entonces, usted tiene que ordenarlas Y clasificar sus metas Planificarlo De tal manera en que lo va a hacer por áreas ¿Por qué? Porque la manera más ordenada es visualizar Que todas tus metas Tienen, digamos, un objetivo para cada aspecto de tu vida Si vos logras ordenarlo Vas a lograr ver que por el área física Por ejemplo, querés bajar 10 libras Pero tienes que ser muy específico Porque si no sos específico con tus metas Todo lo haces general Por ejemplo, vas a decir una meta por todo el año Y sos demasiado general Por ejemplo, ganar mil dólares al mes Pero no sabes cómo hacerlo Y no sabes dónde Y no sabes Entonces, no estás siendo específico Tienes que ser para poder planificar tus metas Mi orientación Mi recomendación Es que lo hagas lo más específico posible Por ejemplo, en 6 meses voy a conseguir un nuevo trabajo En el área de finanzas En tanto tiempo voy a conseguir bajar En 3 meses voy a lograr conseguir bajar 8 libras Y después en los otros próximos 3 meses del año Voy a bajar otras 8 libras Astrid, qué interesante lo que estás mencionando Porque uno de estos días visualizaba una conferencia En la cual hablaba del pensamiento del ser humano Y cuando hablamos de planificar Y hablamos de meta Y hablamos de llevar a cabo Y ejecutar cada una de ellas Muchas veces los seres humanos esperan un inicio El inicio puede ser un lunes Iniciando la semana El inicio es el mes Iniciando el mes El inicio es el nuevo año Iniciando el año Pero a la casualidad que nada de eso necesitas O sea, es simplemente poder enfocarte en decir Hoy, para mí, hoy es un nuevo inicio En esto, en esto y en esto Y el mundo te vende lo contrario ¿En qué aspecto? Y vos decías algo muy interesante Cuando usted va a planificar Planifique con Sea muy específico No sea muy general Porque eso es lo que te ofrece el mundo Exacto El 2023 va a ser mi año saludable Ok, pero tener 12 meses 365 días al año Lo está haciendo demasiado general O sea, es hablar con meta Con tiempo y con propósitos Haciendo un cronograma adecuado Y vos decías algo muy interesante Usted plantea algo que también sea tangible Y también sea alcanzable Y sea visible O sea, no es como que Yo me doy la distracción de decir Tengo todo este tiempo Porque también el ser humano es de que Ah, no te preocupes Ya pasó enero Tiene febrero Y así vas Y así vas Y así vas Y así vas Y siempre lo hiciste ¿Cómo cambiamos ese chip? En el área de la psicoterapia En tu caso ¿Cómo le haces Para que esa persona Que te vaya a visitar Y dice Oye, yo quiero ponerme las metas Pero te lo juro Que llevo 10 años Haciendo estas metas Y no las cumplo ¿Cómo le vas a creer eso? Aquí el problema De las personas Que están posponiendo Y posponiendo sus metas Al siguiente año Al siguiente año Es el problema De la procrastinación ¿Y qué es lo que pasa Con la procrastinación? Ese mismo problema De que no somos específicos Y no hacemos Un plan de acción Por ejemplo Si sabes que quieres bajar 10 libras Al mes O a los dos meses Tienes que hacer Un plan de acción Al día Entonces ¿Cuáles son las acciones Que me van a llevar a mí Bajar esos 10 libras En tanto tiempo? Entonces Por ejemplo Comer tanto en la mañana Tanto en la tarde Y hacer tu plan diario Por ejemplo Si quieres mejorar Tus relaciones interpersonales ¿Qué tienes que hacer diario? Por lo menos Una conversación agradable Con una persona Al menos Aprender a Escuchar Hacer la práctica Del silencio Al menos Meditar una vez al día Al menos Hacer una práctica De ejercicio Una rutina De ejercicio Para bajar el estrés Para manejar el estrés Entonces Si la persona Va posponiendo Y solo se queda Digamos En lo cotidiano En lo que no es Parte de tu meta Por eso Al hacer un cuadro De planificación De tus metas Según Clasificado Área física Área emocional Área Haces un plan de acción ¿Verdad? Acciones y estrategia Acciones y estrategia Entonces Las acciones En la primera columna Las acciones son Todas aquellas actividades Que están dirigidas A cumplir El objetivo La meta Y la estrategia Es por ejemplo Si algo falla ¿Qué quiere decir esto? Si yo no logro Entonces ¿Cuál sería mi estrategia Si yo no logro Cumplir una actividad? ¿Por qué? Porque la estrategia Tanto mental Como emocional Te va a ayudar A Digamos Implementar Un plan de contingencia Para cumplir tu objetivo O A motivarte Hay dos maneras Entonces Claro Si nosotros no tenemos Una estrategia emocional Para lidiar Con nuestros obstáculos Y con nuestro bloqueo Siempre vamos a estar En procrastinando Todas nuestras metas Siempre vamos a estar Digamos Posponiéndolas 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 Por ejemplo Este Por ejemplo Un ejemplo Bastante sencillo Yo quiero aprender Excel ¿Verdad? Entonces me propongo Meterme a un curso De Excel Pero para eso ¿Cuál es el plan? La estrategia Cumplir con todas Las tareas asignadas Si no haces Todas las tareas asignadas Lógicamente No vas a poder Pasar el curso Así es Entonces Tenés que ponerte En acción La palabra acción Y estrategia Son dos mezclas Importantes Para que Digamos Podas cumplir Lo que vos necesitas Lo que vos deseas Porque en el fondo Las metas Que uno se pone Son deseos Son sueños ¿Verdad? En general Y en general Más macro Hay un propósito Y el propósito Puede ser El propósito Puede ser Ser la mejor versión De vos mismo El propósito Puede ser Algo más general No digamos Que tenemos Tenemos una idea General De qué queremos Con este objetivo Con estas metas Pero Pero no te puede guiar Por el propósito Astrid Una consulta Lamentablemente En la parte coloquial Y en la parte De la sociedad Muchas personas Se dejan llevar Por el que dirán Por qué soy Qué hago Y dónde estoy Para llevar a cabo Cada una de estas Acciones Un ejemplo Es que al hacer meta Esto no es para mí La gente que Te trata de De obstruir Bloquear Y destruir Tus proyectos Eso no es para vos Porque primero Vos no ganas Lo que tenés que ganar Segundo Vos no tenés los estudios Tercero Vos no te mueves Para que le quitemos Todas esas Esas vendas Y esas murallas Que las personas Ponen Las personas Que creen Que las metas Es para alguien Que tiene tiempo libre Porque lo que ven En redes sociales Creen que esa es la vida Y eso no es lo cotidiano Eso es algo muy diferente Que si las metas Es para alguien Que tiene un ingreso alto Que si las metas Porque voy a bajar Tengo que comer sal No La meta Va dirigido A quien Esto es para todo el mundo O es para un segmento En específico Como mucha gente cree Y lo otro Es Esto no es necesario Aquí no hay edad Así es Y aquí no es Si sos activo O sos perezoso Aquí es querer cambiar Tu vida Con un propósito Por favor Bueno Lo primero Es que tenemos Que saber Que toda meta Necesita tener recursos Estamos claros Entonces vos tenés Que plantear Tus propias metas Según los recursos Que usted tiene Sea económico Sea recurso físico De todo tipo De recursos Recursos físicos Recursos emocionales Recursos Porque si sabe A ver Pongamos el ejemplo El perezoso ¿Verdad? Empecemos con un adolescente Que tiene Su mamá le dice Mira La meta del año Es que vos te ordené Y seas cada vez Más disciplinado Pongamos el ejemplo El adolescente perezoso Que no arregla su cama Que se baña No dilata una hora En el baño Que etc ¿Qué pasa con ese adolescente? Necesita aprender A tener metas Y de las pequeñas metas Como por ejemplo Ordenar su cuarto Que es una meta diaria Que son a corto plazo Y es una respuesta inmediata Es decir Me levanto y arreglo la cama Eso ya es una meta Porque es una acción a seguir Y es un cumplimiento De una norma En la casa Ojo Y es para alguien Que le cuesta Exacto Porque por ejemplo Pero eso es una meta No Que las metas son individuales ¿Cuáles son los recursos Que necesitas Para arreglar tu cama? ¿Qué necesitas? Levantarte Y el ánimo de hacerlo Simple y sencillamente Sí, tener mano Ah bueno Tienes tu manito Tienes recursos físicos Recurso mental Querer hacerlo ¿Verdad? Porque tienes que querer Tienes que plantearte Recurso ¿Qué más? Material Tienes tu cama Si tuvieras cama Si tuvieras cama No la pudieras arreglar ¿Dónde duermas? Exacto Entonces Vamos a lo siguiente Si vos por ejemplo Te querés proponer Ganar Mil dólares al mes ¿Cuáles son tus recursos? ¿Tienes tu pequeño negocio? Ok Con ese pequeño negocio Puedes hacer un cálculo financiero De cuánto puedes ingresar al mes Y de cuál Hacer una proyección a futuro De cuánto puedes invertir Para ganar un poquito más Entonces Ahí es donde vos planteás ¿Cuáles son mis recursos? ¿Qué tengo aquí Para poder alcanzar mis metas? Para superarme Para hacer una mejor versión En el 2023 Ahora Por ejemplo Un planteamiento sencillo Este Un objetivo emocional Ok Mejorar mi relación Con mi esposa ¿Puede ser? Mejorar mi relación Con mi esposa Con mi esposo ¿Qué necesito yo tener? ¿Cuáles serían mis recursos Para poder Mejorar mi relación de pareja? Bueno Tienes la terapia Tienes amistades Que te aconsejan Tienes a tu mamá Tienes a tu familia Tienes recursos sociales Emocionales Que te pueden apoyar Y soportar En el proceso Tienes por ejemplo La actitud Y entonces La actitud es un recurso El estado de ánimo Es otro recurso La fuerza física Es otro recurso La resiliencia Es otro recurso Entonces Comenzas A valorar Que tenés Para poder alcanzar Los objetivos De las diferentes áreas De tu vida Mi estimada Astri Estos temas son amplios Y nos gustaría Seguir platicando Porque esto es muy interesante Pero has dado siempre La clave Para que Nuestros amigos clientes Puedan Iniciar ese propósito Como decíamos No importa el día Solo usted tiene que iniciar Como se pueden contactar Con vos Para tener esa asesoría Esa guía Y también esos tips Que puedan implementar En su vida Me pueden encontrar En Instagram Como Astria Vendaño Psicóloga En Facebook Como Astria Vendaño Psicóloga Y Terapeuta Estoy atendiendo Actualmente En Altamira De lunes a sábado De 8 de la mañana A 5 pm ¿Verdad? Se pueden comunicar Con mi asistente Al 7726 71 37 Para hacer su cita Tenemos paquetes Con 10% De descuento Individual corporativo Familiar empresarial Usted tiene una excelente asesoría Familiar Familiar El que usted No, el descuento De los familiares El otro Usted cualquier Puede dejar Esa guía Con nuestra invitada Astrid Vendaño Para que pueda también Iniciar Con un excelente Ánimo Entusiasmo Este 2023 Nos vamos a una pausa Y más invitados Nos acompañan este lunes Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita Nuestro sitio web www.canal12.com Punto Ni Nicaragua 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 Gracias.